Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. ¿Qué tal? Desde los estudios de Radio Televisión Martí en la ciudad de Miami, te saluda José Luis Ramos. Bienvenidos como siempre a las noticias como son. El saludo a los que sintonizan a través de las frecuencias de Radio Martí y de todas nuestras plataformas digitales. Gracias por hacerlo. Bueno, hoy en la tertulia, Cuba acusa a Estados Unidos de cómplice de piratería tras asilo a piloto que violó normas aeronáuticas. Después, concejales de izquierda y derecha de Santander, allá en España, piden la libertad de los presos políticos en Cuba. Y, señoras y señores, el Parlamento Europeo también veta a TikTok por razones de seguridad. Son las propuestas de hoy acá en Tertulia. La vamos a analizar con dos periodistas. Joanny Sánchez, directora del diario Digital 14 y medio, está en La Habana. Michelle Suárez, nuestro corresponsal en Europa. Comenzamos. Hola, Joanny. Qué placer que estés de nuevo acá con nosotros en La Tertulia. Sí, el placer es mío. Un saludo a la audiencia, a los colegas del lado de la micrófono y especialmente a mi compatriota Michelle Suárez. Así que estoy en La Habana, una Habana que cada vez se pone más caliente y no solo en cuanto a la temperatura, enmarcan los termómetros. Muy bien, salúdeme al equipo de 14 y medio, como siempre. Michelle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Una Habana cada vez más caliente y más cara también, ¿no? Entonces, y con menos posibilidades de acceder a los productos de primera necesidad. Un abrazo para ti, Joanny, para todo el equipo del programa y para los oyentes a través de cualquiera de nuestras plataformas. Precisamente, Joanny, antes de pasar a la primera nota, dicen que se ha encarecido tanto la vida en Cuba que, bueno, nadie mejor que usted para resumir un poco cómo marcha el día a día del cubano. Es tremendo. La palabra lo resume todo. Nosotros en los bajos de nuestro edificio nos quedamos en un edificio de 14 pisos en Nuevo Edado, pero que es el ideal escenario para el mercado negro porque los vendedores entran por las escaleras y, bueno, pues tienen cierta impunidad, cierta protección entre los bloques de concreto de este inmueble. Bueno, pues la bolsa de tres libras de papa, de patatas, como le dicen mucho en otros países, ya está costando más de 400 pesos. Y hace unos días, cuando el vendedor de papa pasaba por las escaleras y goceaba su mercancía, le caían arriba a los vecinos. Hoy ha pasado, ha dicho que es a 400 y nadie ha salido. Tremenda la situación. Bueno, antes de la primera nota propuesta acá en la tertulia, voy a compartir una información porque siempre hemos dado seguimiento a esto. Tiene que ver con el síndrome de la Habana. Una extensa investigación de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos concluyó que es muy poco probable que un gobierno extranjero fuera responsable de las dolencias del llamado síndrome de la Habana que ha afectado a diplomáticos y oficiales en el mundo. La misteriosa dolencia reportada por primera vez entre funcionarios estadounidenses en la capital cubana en 2016 ha afectado a diplomáticos, funcionarios y familiares estadounidenses en el exterior. Los síntomas han incluido migrañas, náuseas, laxos de memoria y mareos, entre otros. La evaluación de inteligencia de Estados Unidos no encontró evidencia creíble de que algún adversario tuviera un arma o dispositivo capaz de causar síntomas de salud compatibles con el síndrome, según hallazgos desclasificados anunciados el miércoles. Como parte de la investigación, que duró más de seis años, las agencias de inteligencia consideraron la posibilidad de que extraterrestres fueran los responsables del síndrome de la Habana, pero lo descartaron, según dijo un funcionario en una rueda de prensa. En enero, un funcionario de la CIA dijo que la agencia encontró que era poco probable que Rusia u otro actor extranjero causara la mayoría de los incidentes de salud anómalos. Este funcionario, al describir las conclusiones de un informe provisional sobre el síndrome de la Habana, dijo que la mayoría de los mil casos pueden explicarse razonablemente por condiciones médicas o factores ambientales y técnicos, incluidas enfermedades no diagnosticadas previamente. Esta es la información que recogemos tanto de la agencia Reuters como de la agencia prensa asociada. Ahora sí, pasamos a nuestra primer nota de hoy acá en Tertulia. Bueno, Cuba acusó al gobierno de Estados Unidos de ser cómplice de piratería luego de otorgar asilo político a un piloto que violó las regulaciones aeronáuticas y aterrizó en Florida en un pequeño avión procedente de la isla. En una declaración a última hora del martes, la Cancillería de Cuba dijo que había convocado al encargado de negocios de Washington en La Habana, Benjamin Sieff, para comunicarle la enérgica protesta de Cuba luego de que un juez concedió asilo a un piloto cubano que había aterrizado en un aeropuerto en octubre pasado. El viceministro de Relaciones Exteriores, el señor Carlos Fernández de Cosío, dijo que otorgar asilo político a quien cometió un secuestro de una aeronave con fines de emigrar podría estimular actos ilícitos similares con repercusiones negativas para la seguridad nacional de ambos países. Y la Cancillería señaló que había solicitado en cuatro notas verbales anteriores a Estados Unidos la devolución del piloto y de la aeronave propiedad del gobierno de Cuba. Joani Sánchez, ¿qué le parece a usted que el gobierno cubano protestara por esta situación? Bueno, si no había un motivo, había que inventárselo. O sea, esta es una confrontación diplomática y verbal que cada cierto tiempo lleva su algarabía, digamos, su pelea de boxeo y ya le faltaba al régimen cubano tener sus motivos para insacharse en una de estas peleas. Como recientemente, bueno, se había probado todo esto que tiene a ver con el paro de humanitarios, canalizando la migración de manera, digamos, que leal y faltaban motivos para la querella. Bueno, pues aquí ya lo tenemos. De todas maneras, la piratería, me gustaría leerme bien los acápites que definen la piratería a nivel internacional, pero probablemente hay diferencias entre una aeronave donde van pasajeros y otras que no, donde solamente va el piloto. Y por otro lado, si esta es una aeronave de transportación civil o, como era en este caso, de fumigación. Por tanto, hay muchos considerandos en este caso, pero yo creo que forma parte de la vieja victimización. Yo, como ciudadana cubana, residente en la isla aquí en La Habana, me gustaría que el régimen cubano, la diplomacia de esta isla, pasara de la victimización a tratar de resolver los, digamos, diferendos que las separan de otras administraciones, de Estados Unidos u otros países, porque los diferendos son muchos. ¿Qué se ha hecho realmente para allanar esos caminos hacia la concordia, hacia, digamos, la buena diplomacia, hacia el entendimiento? Yo creo que nada, constantemente se están buscando motivos. Este es uno de ellos. Espero que este piloto pueda rehacer su vida. Ya una avioneta vieja y defectuosa no cambia. Ni siquiera, digamos, la vida aeronave en la isla tenga un motivo para que Bruno Rodríguez grite y grite fuerte. Sí, señor. Rubén Martínez es el nombre del piloto. Tiene 29 años. Bruno Rodríguez había aterrizado acá en un aeropuerto del sur de la Florida, un Antonov An-2. Y, por cierto, Giovanni decía, le deseaba una vida muy buena acá y que pudiera rehacerla, pues, se va a vivir, según ha dicho, a Texas. Y, Michelle, comparto parte de la declaración de Giovanni. Si no había motivo, había que inventarla. ¿Qué piensas tú? Bueno, aquí lo únicamente cierto que ha dicho el régimen cubano en la declaración de la Cancillería es que podría alentar a otras personas a hacer actos similares. Lo que sucede es que yo lo veo que podría pasar, pero por causas distintas. Lo único que alienta a que una persona ponga en riesgo su vida, tome un aparato defectuoso y viejo como ese e intente llegar a Estados Unidos, es la cruel situación a la que el régimen cubano somete a toda la ciudadanía a día de hoy. Ese es el verdadero problema, ese es el verdadero efecto llamada, ¿no? Esta frase que se utiliza para hablar de cuando se permite la entrada de alguien y hace que el resto quiera venir. Ahí es donde está el problema, ¿no? En la situación que tienen los cubanos hoy. Y por más que Estados Unidos devuelva o no, de hecho se devuelven miles y miles de inmigrantes en la frontera y en el mar. Y esto no hace que pare el flujo migratorio desde Cuba, porque la gente sencillamente no tiene otra opción, a pesar de todo lo que decimos siempre, de que la inmigración debe ser legal y ordenada y que nadie debe poner en riesgo su vida. Esta es la realidad, ¿no? Un efecto llamada sí, efectivamente, podría ser. El régimen cubano sabe cómo resolverlo y no lo hace. Entonces, la responsabilidad no es ni mucho menos de Estados Unidos. Este es un tema complejo, siempre es un tema complejo donde hay un avión, sobre todo después del 11-S, es un tema complejo. Pero la reacción oficial cubana desconoce lo que es un Estado de derecho, y este es un punto clave en la nota que estamos analizando hoy, porque no es un decreto del gobierno, no es una decisión del presidente Joe Biden del Departamento de Estado. Aquí estamos ante la decisión de un juez de emigración de los Estados Unidos. Y el Estado cubano desconoce lo que es la separación de poderes en una democracia. En Estados Unidos y en España, por ejemplo, serían incapaces de convocar un embajador extranjero para transmitirle una queja por una decisión de los tribunales, porque las democracias entienden que hay separación de poderes y se puede estar incluso en desacuerdo con la decisión judicial, pero siempre se respeta porque forma parte del juego democrático. En el caso de Cuba y China, acostumbran normalmente a llamar a los embajadores cuando hay una decisión de un tribunal como si eso le competiera directamente a los Estados. Así que aquí el problema es que hay un juez soberano que ha tomado una determinación y que debe respetarse, y que este hombre tiene peligro de persecución en Cuba y tiene desde luego derecho al asilo político. Por cierto, no es primera vez que sucede esto, y casi siempre el juez que ha atendido diferentes casos le ha concedido el asilo político. Bueno, concejales de izquierda y de derecha de Santander le han pedido la libertad de los presos políticos en Cuba. Recogemos la información de 14 y medio. Este ayuntamiento de Santander ha aprobado el pasado 23 de febrero por unanimidad una declaración institucional a favor de la libertad de los presos políticos cubanos. Aboga también por el cumplimiento de los derechos humanos en la isla. Me parece muy bien, Joanny Sánchez, que ustedes recojan la información y que la tengan en grandes titulares de la prensa en el diario. Hace 598 días muchos de esos procesos políticos que se cuentan ahora en las estadísticas de la penalización por sus opiniones y por sus acciones disidentes y contestatarias que están tras las rejas. ¿Por qué? Porque hace 598 días sucedió el 11 de julio las protestas históricas, masivas y populares en Cuba y aunque en los días posteriores fueron apresados muchos de los manifestantes, hay algunos como el artista Luis Manuel López Cántara que sigue tras las rejas desde ese momento. Por tanto, me parece bien que esto haya ido poco a poco pues llegando a la sensibilidad de diputados, parlamentarios, diplomáticos del mundo como el caso de Santander y estén votando por su escarcelación inmediata. Lo que me sorprende es que no haya llegado más allá. Me sorprende que no esté en los primeros puntos quizás de las agendas informativas, de los medios de prensa, de las agendas de discusión de Naciones Unidas y por qué no, de las agendas de digamos de súplicas o planteamientos públicos del Vaticano, del Papa Francisco. Por todo, sí, aplaudo lo que han hecho estos funcionarios de Santander, pero nos hace falta mucho más. Abrir un barrote, descorrer una cerca, una reja, liberar a los personas, necesita mucho más que alzar la mano en las mullidas sillas de un parlamento o de una entidad extranjera. Muchos más ayuntamientos, sin lugar de votar no, dice la información, el concejal comunista de esa ciudad española de Cantabria, pues se abstuvo. Por cierto, hablan también de la ausencia de libertades, de la negación de pluralismo político. No sé, yo creo que es interesantísimo, Michel, que venga desde este lugar, ¿no? Sí, no, y es que ya no es suficiente, como dice Joani, ya no es suficiente que se produzcan declaraciones, hay que hacer algo más. Es cierto que la sensibilización y la concienciación de las sociedades es muy importante a través de los políticos, de las instituciones democráticas y de los medios de comunicación. Pero una vez dicho esto, ¿qué se hace? Y no quiere decir que se esté pidiendo una invasión ni un acontecimiento militar, ni que se esté pidiendo ni siquiera un embargo económico, sino sencillamente, ¿qué se hace? Acaba de estar el presidente de Canarias en Cuba y no ha tenido una sola palabra de aliento para los presos políticos y sus familiares, algunos de ellos con nacionalidad española o descendientes españoles. Y entonces es esta la cuestión, ¿no?, de que ya llega un punto en el que el sufrimiento es tal que las palabras y las declaraciones de apoyo son insignificantes, aunque haría falta que en el resto de los ayuntamientos y de las comunidades y en el propio gobierno español se produjera. Es raro que haya habido un acuerdo de este tipo en España, entre todas las fuerzas políticas. La llamada declaración institucional es un mecanismo que se utiliza cuando hay consenso, cuando todo el ayuntamiento está de acuerdo, o mejor dicho, cuando no hay nadie en contra, porque el concejal comunista se abstuvo. Si hubiera habido alguien en contra, entonces habría que haber acudido a la moción presentada ante el Pleno, que hubiera sido aprobada de todas formas por mayoría, pero ya no sería por unanimidad. Así que es importante, ¿no?, es importante desde un punto de vista del consenso político y democrático que no haya habido ningún voto en contra en este debate en el ayuntamiento de Santander. Dice que el ayuntamiento de esta ciudad dice no poder permanecer al margen de los legítimos reclamos de un pueblo que continúa exigiendo verdaderos cambios y denuncia la situación en consonancia con otros organismos a los que cita como el Parlamento de Cantabria, el Parlamento Europeo, y llama al Congreso de los Diputados y al Gobierno de España a hacer lo mismo. Bienvenido sea. ¿Qué estás escuchando? Las noticias como son. Pues bueno, ahora la Eurocámara dice a TikTok no, no. Ha decidido, al igual que otras instituciones de la Unión Europea prohibir la aplicación china, TikTok, en los teléfonos corporativos de sus trabajadores europarlamentarios, además de recomendar que no se instalen los dispositivos personales, así confirmaron a la agencia F Fuentes Comunitaria. La suspensión de esa aplicación en teléfonos inteligentes y tabletas del Parlamento Europeo se aplicará a partir del 20 de marzo. Al mismo tiempo, el Parlamento recomienda encarecidamente a los eurodiputados y al personal eliminar TikTok de sus dispositivos personales. Hay quien dice que esto puede ser censura. No sé, Joani, ¿qué piensas tú? Bueno, yo creo que todo lo que se prohíbe pasa a ser más atractivo. Por tanto, no estoy por los tijeretazos, por el corte en seco, por la censura de nada, porque al final termina destapando más apetitos por usar la herramienta que disuasión entre los usuarios de quitarse de la red social TikTok. En lo personal, no me gusta, porque creo que tiene otros efectos más allá de lo que puedan ser juzgados ahora. Creo que, sobre todo, entre la gente más joven está propagando, digamos, patrones y formas de ser que pueden llevar en algunas ocasiones a sublimar, estereotipar, incluso preconfigurar actitudes y posturas que pueden ser un poco dañinas. Pero esa es mi opinión, que no soy nada. Yo soy un granito de arena en el gran desierto de Internet lleno de posibilidades y potencialidades. Por tanto, la censura no me gusta, creo que esto va a potenciarlo, pero entiendo por qué se hace. Sin lugar a dudas, es una red social que está potenciando algunas posturas, recabando información de los usuarios que no se sabe a dónde va y potencialmente incorporando a la vida real, tangible y corpórea ciertas actitudes sacadas a la red. Pero bueno, eso es lo que yo pienso, pero el tijeretazo no es la solución. Claro, como dice Giovanni, tiene que ver con preocupaciones en materia de ciberseguridad en particular respecto a la protección de datos y recopilación de datos por parte de terceros. Ya instituciones europeas lo habían hecho dando seguimiento a Estados Unidos, donde el Congreso ha prohibido también a empleados, legisladores, que instalen en teléfonos oficiales esta aplicación de TikTok. Canadá también ha anunciado la prohibición. Así que, Michelle, ¿qué piensas tú? Bueno, yo no estoy seguro de que sea censura, ¿no? No sé. Si buscamos una situación análoga cuando se prohíben determinados mensajes que alientan el terrorismo, por ejemplo, o donde hay una violencia explícita, es censura. Sí, posiblemente es censura si aplicamos el término exacto de la palabra. Giovanni Sánchez sabrá mucho más de eso que es filóloga. Y si aplicamos el término censura, pues efectivamente hay alguien que ha dicho que esto no es posible o que esto no se permite, pero es aceptado convencionalmente por casi todos de que determinadas muestras de censura son necesarias, determinados límites son necesarios. Este es un caso completamente distinto, que no tiene nada que ver con los ejemplos que he puesto, porque aquí lo que se está debatiendo ahora es que el Congreso de Estados Unidos ha prohibido a los congresistas que en los teléfonos oficiales, los que les entrega el Congreso, donde está la información de su correo electrónico, su agenda y todos sus datos desde el punto de vista del gobierno y de que el Parlamento Europeo y algunos otros países también lo han hecho, estamos hablando de tener TikTok en los aparatos que les han entregado las instituciones de países democráticos para que trabajen, no de sus teléfonos particulares de sus casas ni del resto de la ciudadanía, ¿por qué? Porque se está produciendo una fuga de información oficial de los gobiernos y de las instituciones occidentales hacia el gobierno de China que obliga a las empresas tecnológicas de su país a hacer este tipo de transferencias por ley, de datos y de inteligencia. Entonces aquí estamos ante un grave problema. La censura, entre comillas, no es para decir lo que se puede o no se puede publicar en esa red social, sino para decir que sus datos están en peligro y su información está en peligro de ser obtenida por el gobierno chino, que no es lo mismo que la tenga el gobierno de Estados Unidos o el gobierno de España, sino que ya tiene otro tipo de connotación porque China es una dictadura y no es una democracia. Así que yo no creo que sea una censura editorial porque, en definitiva, los mensajes de China que llegan a través de TikTok, que llegan, también están en Twitter y en el resto de las redes sociales occidentales. El gobierno chino tiene presencia y agentes de influencia suficientes. No es matar al mensajero. Aquí lo que se trata es de regular la capacidad que va a tener el gobierno chino de obtener información de todos los usuarios de la red TikTok y ver qué hace con esa información de inteligencia que incluso pueda recopilar por parte de políticos occidentales. Así que, desde luego, siempre hay una contradicción entre libertad y límite y este tipo de medidas puede generar cierta inquietud, pero que nadie se asombre si en un momento determinado como pasó con Huawei y esa otra marca de teléfonos que no era una red social pero que también recopilaba información y que nadie la ha prohibido al ciudadano común pero la gente tiene muchísima desconfianza sobre tener este tipo de teléfonos por la información que puede obtener China. Quiero cerrar con Joani pero antes, busco acá en el diccionario de la lengua española, la Real Academia, dice que la censura es la intervención que practica el censor en el contenido o en la forma de una obra atendiendo razones ideológicas, morales o políticas en un sentido amplio se considera como supresión de material de comunicación que puede ser considerado ofensivo, dañino, inconveniente, innecesario para el gobierno o los medios de comunicación. Voy contigo, Joani. Bueno, tengo que decir que yo soy una filóloga renegada, le advierto a mi colega Mr. Suárez, yo hace mucho tiempo colgué los hábitos de la filología y me dediqué a esta profesión más dura que es el periodismo. Pero sí, la Real Academia va a su ritmo, la realidad va al otro y la censura va cambiando su rostro totalmente, incluso puede haber una censura amable, una censura deseada, una censura repudiada, ¿no? No le pongamos adjetivo de la censura, no tiene que ser negativa, ¿no? Por tanto, sí, yo creo que lo de TikTok que tengo mis reservas éticas, morales, incluso conozco muchos adolescentes cubanos a los que le han afectado seriamente TikTok, bueno, es un caso para su estudio, pero bloquear, estigmatizar, decir palabras negativas, lo único que trae es que sea mucho, mucho más atractivo. Muy bien, pues muchísimas gracias Giovanni Sánchez, gracias una vez más por estar con nosotros acá en La Tertulia, al igual que a Michelle Suárez por allá por España, a ustedes, como siempre, gracias.